Están desperdiciando justo ahora que tantas familias no tienen que comer, desde leche hasta legumbres. María Paula Ochoa nos cuenta por qué esta comida está yendo a la basura en lugar de sus mesas. Vegetales y frutas pudriéndose bajo el sol. Es el cruel panorama que ahora se ve en los campos. Se perdió todo porque los restaurantes, la marqueta cerrada. Esto, sumado a la escasa mano de obra que ha dejado la crisis del COVID-19, ha obligado a las lecherías a desperdiciar 3.7 millones de galones de leche diarios en el país. Hay tanto exceso de leche que no tienen un sitio que hacer como esa leche. Y explica que la mayoría no tienen la infraestructura para pasteurizarla, empacarla y distribuirla en sus ranchos. Es muy difícil para un granjero que no tiene esas facilidades poder hacer llegar la leche directamente de su granja al consumidor. Mientras miles y miles de alimentos se ven desperdiciados en las granjas, en los bancos de comida trabajan a dos manos para suplir la enorme necesidad de a quienes el COVID-19 ha dejado sin qué poner sobre la mesa. Largas filas de familias necesitadas como la de Mónica se forman constantemente afuera de los centros de ayuda. Mi mamá tiene cáncer, tiene entonces, ahorita nadie está trabajando y con eso nos va a poder ir un poquito a mantener la situación, aunque sea una semana. Y no conciben que en el campo la comida se está perdiendo. Realmente que nos afecta y nos da tristeza que hay gente que necesite comida y no tenga acceso a los alimentos que necesitan. María Paula Ochoa Noticias.